A ver Susana, solo hay dos tipos de problemas, ¿vale? Está el típico problema que te dicen ¿Cuánto es el 20% de 500? Que tú solo tienes que... 20 por 500 partido de 100 Que aquí te dan el total y el porcentaje ¿Vale? Te dan el total y el porcentaje Y esto es 100 Da la casualidad de que da 100 Pero en otros te dicen Hay 40 coches blancos En el parking Que suponen El 10% de todos los coches Entonces te dan la parte Si te dan la parte Tú tienes que hacer 10 coches de cada 100 Son blancos Si tengo 40 coches blancos ¿Cuántos coches hay en total? Y esto ya lo hemos hecho Y tú no tienes que mirar las soluciones Tienes que pensar Y tú ves las soluciones Y las miras Y por eso no aprendes 400 coches Tiene que haber ¿Vale? Vale Vale ¡Gracias! 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 Gracias.